hola bienvenido a mi canal para el día de hoy tengo una receta así deliciosa nutritiva y muy rápida también te voy a preparar un bagre en salsa con una salsita criolla también lo voy a acompañar con un arroz blanco y te voy a enseñar a preparar unos deliciosos patacones por favor quédate conmigo y te enseño paso a paso los ingredientes para la receta de hoy son unas tajaditas de bagre tengo acá más o menos son 500 gramos para la salsa que voy a preparar una salsita criolla tengo una cebolla cabezona dos tomates rojos pelados una hojita de laurel un pedazo de pimentón unas ramitas de tomillo limón para los patacones que te voy a enseñar a preparar tengo aquí un plátano verde bien bonito bien grande y la ensalada que te voy a preparar para hoy es aguacate zucchini zanahoria fresa y lechuga entonces mira voy a condimentar el pescado entonces mira lo primero es que le pones limón limón le pones a todas las cajaditas de bagre después le ponemos sal más o menos que es una cantidad generosa después le vamos a poner pimienta le ponemos unas ramitas de tomillo ya te se prepara así de esta forma y listo ya está el pescado condimentado vamos a colocar un poquitín de harina a cada tajada pues con el fin de que al ponerla cuando les esté sellando no se vayan a pegar entonces le ponemos poquita simplemente es como para que no se vaya a pegar a la sartén o a la olla donde lo vayas a poner y listo entonces mira ya cuando el aceite esté bien caliente tengo aquí un poquitico más un poquitito vamos a poner las cajadas de esta forma con el fin de sellarlas vamos a sellar por los dos lados solamente sellar ahorita que enseño como quedan por los dos lados entonces mira aquí tengo esto como que se sella el pescado ya lo voy a poner por un lado lo voy a poner por el otro queda de esta forma cuando ya veas que está selladito o dorado por los dos lados entonces lo dejas caer tal cual y le apagas y listo entonces aquí te voy a enseñar como voy a preparar mi salsa criollita que no es nada más que tomate y cebolla la parte de esta forma en un sartén ya muy caliente con un hidratado el sartén lo pones aquí el tomate es igual no importa el corte porque pues esto lo vas a procesar o a licuar después para que te quito la salte entonces de esta forma miren como dije pimienta pues no importa que le hagas cortes finos porque no te digo esto va a procesar o licuar la dejamos ahí le ponemos sal pimienta y dejamos que se dores muy bien entonces te voy a mostrar como queda el tomate la cebolla y el pimentón ya una vez dorados lo ponemos en un procesador o una licuadora si tiene no hay problema yo en este caso uso un procesador que pues es como más rápido pero si no tienes el licuador te queda perfecto con los cuales todos ahí miren la cebolla como ha quedado muy cristalizada el tomate también muy bien asado esto pues con el fin de que cuando hagas la salsa te quede espesa si tu licuas crudo crudo todos los ingredientes no te va a dar el espeso deseado entonces simplemente la procesas entonces mira tengo aquí mis tajadas de bagre ya selladas les puse simplemente una ramita de laurel y vamos a ponerle la salsa ya procesada y más o menos lo dejamos entre 10 y 15 minutos y listo ya te muestro como queda entonces mira te decía que te iba a enseñar una forma fácil de dejar el patacón para que no los tengas que pasar doblemente por el aceite entonces mira fácil le quitas los dos extremos le haces un cortecito aquí tienes que tener un cuchillo que tenga una punta muy buena y lo que vamos a hacer es que lo vamos a llevar al horno microondas más o menos 6 minutos y lo vamos a envolver en un papel absorbente ya te muestro como entonces mira te quería enseñar como queda el plátano una vez porque el papel absorbente para que obviamente cuando lo saques no te vayas a quemar entonces esto lo hago con el fin de que no lo tengas que volver a pasar doblemente por el aceite entonces simplemente te queda de esta forma partes los pedazos que vayas a hacer de esta forma lo voy a sacar de uno prácticamente se salen 5 pedazos y procedes a aplastarlos con la patacónero te voy a enseñar como entonces mira quería mostrarte como queda el plátano ya pasado por el horno microondas yo lo dejé 6 minutos pero depende de tu horno si es muy potente pues 6 si no es tan potente yo creo que lo puedes dejar 10 minutos mira como te queda de esta forma y así te saltas un paso entonces mira ya estos los los pones en tu pataconera y los aplastas bien entonces esta es la forma que me quedan lo llevamos a mostrarte un poquitín de aceite no es muy caliente obviamente y los dejas freír ahí por cada lado cuando veas que ya están los están volteando no como ya veas que están yendo ladito pues los volteas mas o menos yo lo dejo entre 3 o 4 minutos por cada lado para la ensalada entonces voy a hacer una ensaladita muy normalita muy básica tengo aquí lechuga ya obviamente como te dije antes previamente lavada desinfectada entonces lo voy a agregar aguacate zanahoria y zucchini en la mesa entonces vamos con el zucchini lo cortas de esta forma con un pelador ahora y lo albamos con la zanahoria también en láminas mira las espinitas muy delgadas vamos con el aguacate lo voy a cortar también en unas láminas muy delgadas de esta forma entonces le vamos a poner limón aquí con sal aceite de oliva y como siempre infaltable y listo ya te muestro como queda entonces este es el resultado del plato tiene 2 tajaditas de bagre en salsa con una salsita criolla como te enseñe anteriormente lo acompañe con arroz una tajada de patacón y la ensalada lleva fresa la milita de zucchini de zanahoria aguacate y lechuga entonces este es el resultado del plato por favor quiero que lo prepares disfrútalo en familia para este para los días santos te queda muy bien como siempre dedito arriba si te gustó y nos vemos mañana con una nueva receta no me falles